en distintos frentes, por eso la creación de este programa. Este proyecto lo que pide es que se generen talleres y cursos de capacitación no solamente a los funcionarios varones del Estado municipal, sino también a sus trabajadores y además la promoción de campañas para llegar a esos lugares donde se encuentran los varones que son los clubes, los sindicatos y asociaciones civiles y demás. Me parece sumamente importante también destacar un punto de este programa que es el trabajo con el hombre violento. Siempre cuando se aborda un problema de esta índole se trabaja con la víctima que obviamente es el que ver, pero se deja de lado una parte sumamente importante que es quien ejerce la violencia. Y que si no trabajamos en base a esa acción, esa persona sigue llevando a cabo nuestras relaciones. Entonces me parece sumamente importante trabajar con quien ejerce la violencia desde las distintas áreas, desde lo judicial hasta las áreas del Estado municipal. Por eso pedimos que se cree este programa, porque necesitamos terminar con estos patrones que el sistema patriarcal ha gestado y por eso también concientizar de otras posculidades, otras alternativas. Gracias, señora Presidenta.